Bienvenidos a otro video tutorial de betec.cl Recuerda estar visitando nuestra página constantemente y suscríbete a nuestro canal para más tutoriales En esta ocasión vamos a mostrar cómo se hace la configuración paso a paso de un router Treppelin 3G el modelo es el modelo es el R3220 Una vez que nosotros ya vimos la configuración física ahora vamos a ver qué es lo que pasa dentro de nuestro video Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de no tener otra conexión en tu computador Para eso por ejemplo acá yo tengo una conexión inalámbrica Wi-Fi la cual está deshabilitada y activé la conexión de área local Hay que asegurarse obviamente de tener acá en el TCP IP propiedades y tener marcado estas opciones obtener la IP automáticamente y los DNS automáticamente Si lo tienes seteado eso lo tienes que borrar Ok, entonces vamos a nuestra configuración de router el router ya está conectado está conectado el Huawei 3G está conectado el cable de red y ahora vamos a proceder a configurarlo entras a cualquier navegador en este caso yo voy a utilizar el Mozilla ingresas el siguiente número este 192-168-11 te va a verlogearte y cuando te logees las contraseñas son admin y admin aquí lo que está haciendo se está conectando al router en este momento no está funcionando el modem Huawei 3G solamente estamos entrando a la configuración del router bueno sigue paso a paso te vas a Quick Setup botón Next marcas 3G only Next y acá es donde tú debes configurar tus APN según la compañía de telefónicos que estás ocupando en este caso es lo mismo porque nosotros lo vamos a hacer manualmente ahora si deseas pones en este caso España el que tenemos nosotros tendría que dar lo mismo en el caso de que lo el Dian Number para Movistar ese es el asterisco 99 lo tenía seteado acá van a aparecer en las propiedades o en la descripción de este video aparecen todos los APN de las diferentes compañías telefónicas para Movistar para Entel y para Claro obviamente esto pueden sufrir durante el tiempo pueden sufrir algunos cambios así que recomiendo estarlos mirando cada cierto tiempo entonces en el APN y en este caso como es Movistar vamos a poner web .tvmobil.cl en el nombre de usuario vamos a colocar web y el password web estos datos los entregan cada compañía así que por eso vuelvo a repetir tienen que estarlo mirando constantemente Next y aquí tienen que tener mucho ojo porque esto lo tienen que dejar tal cual como yo lo estoy haciendo acá tienen que dejar todo igual menos esta parte que es la parte donde ustedes pueden elegir este es el como vendría siendo como el nombre de usuario y este vendría siendo como la contraseña ok el resto lo tienen que dejar así Chile en canal 6 11 automático 150 y ahí están entonces dan Next y el router ya está configurado ahora es Finish y en esta parte se va a quedar identificando y conectando al 3G a tu modem Huawei una vez que esté conectado identificado tenés que esperar un poco de 2 a 3 minutos y podés navegar por internet eso es todo cualquier duda me la ponen acá y con gusto se las voy a responder chao amigos 愛 también como todos todos Gracias.